Para conectarnos con la vida Hola, qué alegría volver a saludarte. El doctor Martin Seligman, destacado investigador en psicología, comenzó a revolucionar esa disciplina a partir de la década del 90. Su propuesta fue, básicamente, estudiar de manera científica lo que hace feliz al ser humano y pensar que todo comenzó con una enseñanza que le dejó su hijita de 6 años. Esto es Una Luz en el Camino, 5 minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. En su libro El Niño Optimista, Seligman cuenta que una mañana su hija de 6 años jugaba en el jardín con unas hojas. La niña gritaba y corría de un lado a otro llena de entusiasmo y vitalidad. Sin embargo, su alboroto era tal que Seligman no podía concentrarse en su trabajo y finalmente no pudo evitar gritarle y pedirle que se callara. Entonces la pequeña, con una madurez poco habitual para su edad, le dijo que el reto recibido le hacía tener ganas de llorar como cuando era más pequeña, pero que, sin embargo, no iba a ceder. Sabía que ya no era un bebé y, por lo tanto, se iba a controlar. Le dijo también que, puesto que ella ya había aprendido a no dejarse llevar por los lloriqueos, también él debía controlar su mal humor. De ese modo, los dos serían un poco más mayores. Seligman cuenta que aquel pequeño discurso de su hija lo hizo reflexionar profundamente sobre la necesidad que tiene el ser humano de crecer y madurar en toda etapa de la vida. Y a partir de allí pensó que la psicología tenía que cambiar de foco. Hasta el momento, gran parte de la investigación psicológica se había centrado en abordar las enfermedades mentales y sus tratamientos. Seligman propuso entonces poner el foco de la investigación en la salud psicológica, el bienestar y la felicidad. Hoy esta rama es conocida como psicología positiva. Todos necesitamos madurar para alcanzar la plenitud de la vida. No importa la edad. En cada etapa de nuestra vida hay cosas que deben seguir madurando. Y un lugar clave para aprender esto es la familia, como le pasó al mismo Seligman. Pero, ¿cómo hacerlo hoy, cuando las familias parecieran tener más problemas que nunca antes? Es la temática que abordamos en la revista Familia Feliz que obsequiamos en nuestro programa. Es un material escrito por especialistas en el tema que puede solicitarse al siguiente contacto gratuito. Una Luz en el Camino La revista Familia Feliz es una ayuda para el crecimiento personal y familiar. Te la recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! ¡Gracias!